El LG nos ha sorprendido en esta edición de la IFA con el LG Rolling Keyboard, un teclado inalámbrico y portátil que destaca por su diseño atractivo. Para empezar, es un teclado bastante pequeño que ocupa enrollado poco menos de 30 cm de largo y menos de 5 cm de grosor. En definitiva, estamos ante un teclado cómodo y manejable. Además, el nuevo teclado inalámbrico del LG está fabricado en policarbonato y plástico ABS, dotando al dispositivo de una resistencia única. Os podemos garantizar que el Rolling Keyboard es muy resistente a golpes y caídas. No se os va a romper a la primera de cambio. Vale, el teclado tiene muy buena pinta y su diseño es muy atractivo plegado, pero ¿cómo es desplegado? Para ello vamos a ver el teclado por detrás, donde podéis ver los acabados de este Rolling Keyboard. En cuanto a las características técnicas, como vais a ver ahora, ha utilizado solo una pila triple A. Además, desde LG nos han prometido una autonomía de hace 3 meses. Una vez desplegado el teclado, nos encontramos con el primer detalle interesante, y es el hecho de que las teclas miden apenas 17 mm. Tan solo un milímetro menos que un teclado convencional, por lo que el uso es bastante cómodo. De abajo nos encontraremos con dos pequeñas pestañitas, que sirven para conectar un tablet o un smartphone al teclado de forma más cómoda, convirtiéndolo en una especie de pantalla. Además, aunque ya está vinculado con la tablet que vamos a utilizar como prueba, deciros que es muy sencillo sincronizar el tablet o el smartphone con nuestro dispositivo, con nuestro Rolling Keyboard, y tened en cuenta que se puede utilizar hasta dos dispositivos a la vez. Tan solo tenemos que apretar un botón para activar una opción u otra. ¿Cómo funciona el teclado? Pues nada, hay mejor que hacer una prueba para que lo veáis vosotros. Yo personalmente tengo unas manos muy grandes, por lo que me cuesta bastante adaptarlo a un teclado nuevo, y en este caso no he tenido demasiados problemas para utilizar el nuevo teclado de LG. Además, os puedo decir que el tacto es bastante agradable y las teclas son bastante ergonómicas. Destacar que este nuevo teclado de LG, enrollable y portadil, dispone de conectividad Bluetooth y es compatible con Android, Windows y Mac. Eso sí, aunque desde LG nos han prometido que llegara a España, no sabemos el precio del lanzamiento, pero no creemos, se cueste más de 60 euros. Gracias por ver el video.